¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diggy Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con muchísima información de Xbox Series X, de Xbox, de los planes originales que tenía Xbox. Para el E3 2020, sobre todo los planes que tenía con un conocido streamer y los juegos que están confirmados a día de hoy, al momento, de Xbox Series X con Smart Delivery. Hablaremos de esto, del Unreal Engine 5, que fue creado con el fotorrealismo en mente y sobre todo de la ausencia de pantallas de carga que va a ser crucial en la Next Gen, según los creadores de Mortal Kombat. Así que, atentos, estar hasta el final porque creo que va a valer muchísimo la pena. Reventad el botón de like, suscríbete con campanita para estar súper notificado de cada cosa que salga. Así que, darle caña y vamos a ponernos en situación. Vamos a hablar de sus planes originales de Xbox en el E3 2020, si se hubiera producido con un conocido streamer. Y es que, los planes originales de Xbox en el E3 2020 era algo totalmente desconocido hasta el momento, teniendo en cuenta que Microsoft iba a presentar por todo lo alto las novedades de su próxima consola Xbox Series X. Seguramente, pues, teníamos ante nosotros un evento histórico con multitud de juegos, multitud de demos y seguramente muchísimas otras cosas más. Como todos sabéis, debido a la situación mundial provocada por el COVID-19, el E3 se canceló y con ello las diferentes empresas comenzaron a buscar alternativas. Como ya sabéis, Xbox cambió sus planes originales y nos presentó de primeras un Insight Xbox con título Third Party, que seguramente no estaba planeado a su vez. Después de este evento nos citó para julio, en un evento centrado en gameplays de los títulos Third Party. Pero, ¿cuáles eran los planes originales de Xbox en el E3 2020? Parece que podemos conocer algo más sobre lo que tenía pensado hacer Xbox, al menos con uno de sus streamers más famosos. Shoroot, o Road, es un conocido streamer que fichó recientemente por Mixer la plataforma de streaming que adquirió Microsoft. Y parece que tanto él como Xbox tenían todo planeado para el E3 2020. Y es que, en un reciente streaming, el Road habló sobre estos planes. Dice que tenían grandes planes. De hecho, sus palabras textuales fueron Microsoft y yo teníamos unos planes muy, muy, muy chulos para promocionar el evento. Entonces comenzó, comenzó lo del COVID. Comenzamos a tomar precauciones y todo aquello que teníamos planeado hacer pasó a no existir. Imagina tener un plan a dos años vista que involucre una gran cantidad de actividades presenciales. Dedicas multitud de recursos a cuadrar fechas e invitaciones y de golpe ese plan de dos años desaparece. De golpe se encuentran en una situación en la que preguntan, ¿qué hacemos ahora? Tienen que volver al punto de inicio y volverlo a pensar desde cero. Teníamos grandes cosas pensadas para el E3. Íbamos a hacer un vídeo en el que yo estaba en el escenario del E3 donde todo el mundo podría probar los juegos. Básicamente el plan era estar allí antes que nadie y probar todos los juegos que se mostrasen en el evento de Xbox. Los más populares o los que más llamasen la atención. Queda claro que Xbox ha tenido que reinventarse y cambiar todos los planes originales de Xbox en el E3 2020. Incluso los que ya tenía acordados con streamers como Shroud. La otra gran pregunta es, ¿veremos este tipo de vídeos que comenta con demos jugadas desde casa? Que sabéis que se está especulando muchísimo de que podría haber una opción de que todo lo que veamos se pueda jugar con demos jugables desde casa. Al fin y al cabo, uno de los adicientes del E3 era el feedback de, sinceramente vamos a ser claros, aquellos privilegiados que podían probar de primera mano los juegos más esperados del año. Ya sabéis que es muy difícil y sobre todo muy caro viajar a Los Ángeles desde cualquier parte del mundo. Entonces, pues, sería muy interesante poder probar los juegos desde casa. Y es que aunque todavía nos quedan muchos detalles por conocer sobre la Next Gen, sobre todo sobre Xbox Series X y la llegada de la nueva generación, su precio y fecha concreta de lanzamiento es lo más pedido por todos, poco a poco si vamos teniendo más claros ciertos aspectos. Y a estas alturas, supongo que todos habréis escuchado ya hablar, por mi boca o por otro lado, de el Smart Delivery. ¿Qué es esto, Prieto? Pues es el sistema que empleará Microsoft en Xbox Series X y que es una especie de mezcla entre la retrocompatibilidad y los juegos optimizados en Xbox Series X. A partir de la llegada de Xbox Series X, cuando veamos el sello de Smart Delivery en un juego, esto querrá decir que no tendremos que pasar dos veces por caja si queremos tener tanto su versión de Xbox One como la de Xbox Series X. Es decir, que si por ejemplo nos compramos uno de estos juegos en la actualidad, en Xbox One, y unos meses más tarde damos el salto a Series X, con Smart Delivery, podremos seguir disfrutando de dicho juego en la nueva consola con su versión correspondiente. Es decir, con la mejor versión disponible. Y estos son los juegos de Xbox Series X confirmados al día de hoy con Smart Delivery. Sin duda, hay que ver con mucho escepticismo lo que va a pasar con EA. Porque el caso de EA y los juegos deportivos es un tema aparte. Aunque ya hay algunos juegos confirmados que no harán uso de Smart Delivery, como por ejemplo el caso de The Medium, este no será el caso de Madden NFL 21. Y es que parece ser que los títulos deportivos de EA, como es posible que también ocurra con FIFA 21, Madden, por ejemplo, en NFL 21 no tendrá Smart Delivery al uso. Pero si compramos el juego en Xbox One, podremos acceder a su versión de Xbox Series X sin pagar más bajo ciertas condiciones. Que pasan por haber comprado el juego antes de que acabe 2020 y haber dado el salto a Xbox Series X antes de abril de 2021. Esto a mí me da un poco de miedo, sinceramente, yo lo digo de verdad y esto es una opinión personal. Porque puede ser que la versión, que no se ocurra en la versión Next Gen, en definitiva. Que se vea un poquito mejor, pero que no hayan suficientes mejoras, como para decir, es que utiliza la Smart Delivery porque es que se nota que han mejorado el juego. Hay una muy mejor versión en la Next Gen y tengo un poquito de miedo de que esto no sea así. En fin, esperemos que la nueva versión de Next Gen se note en los juegos de deportes y que al fin y al cabo se terminen corrando. Que para eso compramos sus juegos. Y ahora vamos a hablar del Unreal Engine 5 que fue creado con el fotorrealismo en mente. Ya sabéis que se trata del motor gráfico que se encargará de llevar la industria de la próxima generación a un nuevo nivel. Junto a Playstation 5 y Xbox Series X. Recordad que cuando el propio Geoff Cakeley aseguraba hace unas semanas que el Summer Game Fest se erguiría como un evento capaz de poner a la industria del videojuego patas arriba, no mentía. Sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los primeros anuncios que tuvo lugar fue ver como Unreal Engine 5, el motor gráfico que se encargaba de dar el salto a la nueva generación junto a Playstation 5 y Xbox Series X. Aunque también llegará a Nintendo Switch. Con una demo que se centraba en mostrar las nuevas tecnologías de renderización de polígonos y de resaltar las bondades de sus nuevos sistemas de iluminación. Recordad que Epic Games quiso subrayar la idea más obvia que se podía extraer solo con ver aquel video y aquel demo. Unreal Engine 5 es un motor que fue creado con el fotorrealismo en mente. Algo que sus responsables han querido recalcar de nuevo en una entrevista concedida al medio de Indian Express. Así, las palabras de Quentin Stice Pollett, General Manager de Epic Games en la región asiática, empleaba para construir sus argumentos que están intentando alcanzar el fotorrealismo con Unreal Engine 5. Se trata de un motor gráfico que además de ayudarles a la hora de ahorrar grandes cantidades de tiempo, les va a llevar un paso más allá con respecto a la búsqueda de la simulación total de la realidad. Con el Unreal Engine 5 puedes coger la calidad de visionado de un cine 4K y emplear nuevos assets 3D, lo cual traerá el fotorrealismo al mundo del videojuego futuro. Ahora bien, aunque resulte ser cierto que el fotorrealismo es una meta más que digna de alcanzar, lo cierto es que no podemos olvidarnos de que lo realmente crucial es, una vez más, y lo digo y lo repito y lo recalco, como los estudios logren diseñar sus propios mundos en base a ese tipo de diseño artístico, una idea que cada estudio tendrá que madurar y que tendrá que mejorar y que tendrá que desarrollar. Recordad que aquí hay una evolución en todo y esa evolución también se tiene que ver presente en los propios desarrolladores que tienen que exprimir más su forma de trabajar, su forma de desarrollar y en fin y al cabo. Evolucionar con el motor gráfico también, si no, esto no tiene sentido. Gracias de corazón por estar ahí, dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao chao.